La Bontempi, hermana de Felipe Camiruaga, quien escribe Ojalá esta pintura fuera cierta, ojalá mi hermano siguiera vivo y tuviera el poder de traer justicia y paz a Chile Me temo que solo un mural precioso en medio de un país roto y dolido ¿Cuánto lo siento, Chile? Mi corazón está con ustedes, hermoso y herido país Mi hermano no era un superhéroe, como aparece en esa pared Pero sí un demócrata social que más de una vez alzó la voz para defender la tierra que amaba y a sus gentes Era íntegro, empático, generoso y consciente La desigualdad es un problema profundo en Chile El pueblo chileno sufre y sobrevive dificultades tremendas Pido que la paz vuelva a las calles de Chile Pido justicia, pido respeto Pido dignidad para su pueblo Pido generosidad, unión, conciencia y amor Eso es lo que escribe Ese es el texto de Paola, hermana de Felipe Camiruaga y de inmediato Y muchas personas llevan harto rato en redes sociales Recordando, por ejemplo, este móvil inolvidable de Felipe Camiruaga Con el ex ministro de Interior, Rodrigo Ginspeter Cuando él pide en pantalla, en vivo y en directo Y exige que no se apruebe Caimanes Ahí está el mensaje de Paola Bontempi Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación de intruso ¿Alguna reflexión de todo esto? ¿Algún mensaje que quieras enviarle al público de Te Sigue? Sí, me gustaría rescatar solamente lo que hablaban de Felipe Yo no fui un gran amigo de Felipe Sí, lo conocimos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo Y creo que lo que él hizo, no solamente cuando le exigió O habló con el ministro Sino que también cuando en la primera revolución pingüina Él salió también apoyando esas reivindicaciones Estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Era un tipo que socialmente era muy activo Y lo mejor es que nadie se enteraba Mi cariño para la hermana, mi cariño para el padre de Felipe Y un recuerdo grande para él